Las primeras emisiones de radioteatro a nivel nacional como pequeñas obras de ficción nacen dentro de un programa que se llamaba Chispazos de Tradición que era un programa tipo folclórico, tradicionalista en donde se introdujeron pequeñas ramas de dos minutos, tres minutos y que como repercutió tanto empezaron a ampliar el tiempo de esas obras y después empezaron a hacer los seriables, es decir que en lugar de empezar y terminar el mismo programa se continuaba y ahí es el origen en la práctica del radioteatro que después en poco tiempo en las radios de Buenos Aires empiezan a hacer explosión durante toda la década del 30 y entonces ahí los grandes artistas del cine de la época hacían sus primeras armas en el radioteatro, en la radio tanto es así que había revistas especializadas como Radiolandia por ejemplo que nace, o Micrófono que es otra revista que publicaba en su tapa las fotos de las actrices de radioteatro entre otras a Eva Perón fue una de las actrices reconocidas que nacen con el radioteatro y después pasa al cine en Entre Ríos venían las obras que se emitían en Buenos Aires y representaban las obras en el Teatro 3 de Febrero por ejemplo acá en Paraná en el Teatro 3 de Febrero se anunciaban en los diarios en grandes titulares la presentación de las obras de radioteatro porque acá llegaban desde Buenos Aires o a través de Santa Fe y Rosario se escuchaba el radioteatro recién en Entre Ríos llega concretamente cuando se fundan las primeras radios AM que se fundan poco tarde, digamos en 1945, nace el Dete 14 bueno, había distintos géneros en realidad, al menos lo que recuerdo había el género más romántico, que era el radioteatro generalmente estable que era el de la mañana, que era menos efectista de historias de familia, historias de amor ese era un género el otro género, el más popular, era el género de aventuras, de dramas, de tragedias como en el caso de Don de Francia de personajes míticos como Bayroleto, Mate Cocido todos esos personajes míticos que se transformaban, la difunta correa que se transformaban en obras de radioteatro o de personajes inventados que eran o dramáticos o humorísticos también había personajes humorísticos que hacían radioteatro de humor por ejemplo, Tijereta Vizcacha era un personaje que protagonizó muchas obras de teatro